Sí, no, bueno, en primera medida, bueno, agradecer a Sergio por la confianza y por haberme brindado la posibilidad de estar al frente de la delegación de San Lungaray, pero más que nada eso en primera medida y después, bueno, fue una propuesta, coordinamos y, bueno, escuché, bueno, un poco, me dio la libertad de poder trabajar y así que, bueno, y el apoyo, así que no había mucho más para elegir. Bueno, en lo personal, a ver, vos estás viviendo ahí en San Lungaray, seguramente ves la realidad de una localidad que la conocés mucho más que cualquier otro, ¿no? Digo, ¿cuál es por hoy tu agenda de trabajo en el día a día? Y, bueno, estamos coordinando más que nada con la parte de servicios urbanos, que, bueno, con el tema este de la pandemia estamos medio reducidos con el tema del personal, que eso un poquito, haciendo hincapié en eso, que había, bueno, las calles, un montón de cosas, ¿no? Y que estaban muy deterioradas y venían menos, pero, bueno, ya lo recibimos, obviamente, la máquina, estamos trabajando con el Capatá, que es Diego Ibarra, que, bueno, la verdad que tiene un manejo de la gente y de todas las maquinarias, que conoce en profundidad todo, así que es un gran alivio por ahí trabajar con él. A ver, vos que sos ahí nativo de San Lungaray, Gerardo, sabemos del compromiso que tienen las instituciones, los vecinos, de gente muy comprometida, que tiene un sentido de pertenencia muy fuerte, creo que eso también te puede ayudar en esto del día a día. Sí, la verdad que sí, bueno, la recepción por parte de la gente fue muy buena, obviamente que estoy lleno de inquietudes y de pedidos y demás, que, bueno, voy tomándolos y en el corto plazo les voy dando solución a todo lo que puedo, que por ahí tiene más que ver con el mantenimiento del pueblo, de las calles, y no se han pedido cosas muy, digamos, fuera de serie, en sentido común. Estamos transitando o comenzando a transitar un mes muy particular para ustedes, que es el mes del aniversario de la localidad. Bueno, vos recién asumís también el cargo, ¿cómo van a organizar, cómo lo van a festejar en el medio de esta pandemia? Sí, hay todo un grupo nuevo de gente que se ha sumado y, bueno, ya los recibí, tuvimos una reunión el jueves pasado a la noche y un poco me planteaban la forma en que se va a llevar a cabo, hacer el medio online, pero por ahí eso estaría bueno que charlen por ahí con ellos, que no quiero quitarles el protagonismo que se merecen, porque vienen trabajando muy bien y, bueno, la idea de este festejo era hacerlo a gran escala, lamentablemente, como decís vos, porque el tema de la pandemia está medio reducido. Vos me decías, hablando con Bordoni, libertad total, igualmente hay, digamos, ya inquietudes o problemas más de fondo que vos ya le has planteado a Bordoni como necesidad para la población? Sí, hay necesidades, obviamente, pero yo, bueno, últimamente estuve medio alejado de la política, la verdad que en el último tiempo, bueno, vos que estás en el tema, sabés que no ha aparecido con ninguna lista ni en ningún grupo de trabajo, siempre predispuesto a trabajar, estuve con cualquiera de los equipos, pero bueno, esta última etapa la viví como un habitante común, ¿no? Gerardo, te queremos agradecer el tiempo, vamos a charlar más adelante, más cercano por ahí al aniversario de la localidad, pero bueno, esto, más que nada, era tener este primer contacto con vos a través de CELTV Noticias y conocer un poco tu mecánica de trabajo, si bien todavía, me imagino, te estarás encontrando con distintos temas, todavía deben faltar muchas reuniones y muchas cosas por hacer. Sí, justo que agarraste haciendo el recorrido, estoy recorriendo justo con Diego acá la parte de los caminos rurales, que estamos dándole arreglos, así que ajustaba la máquina acá y estaba muy feo una parte, así que bueno, estábamos haciendo eso. Por eso que estábamos coordinando ahí con Luca, a ver cómo podíamos llevar a cabo la entrevista esta chiquitita, cortita. Pero bueno, ya vamos a charlar con más tiempo y vamos a ver si podemos trasladarnos hasta la localidad de San Dungaray. Gerardo, gracias. Dale, serán bienvenidos cuando quieran, gracias por tu tiempo y tu buena predisposición, como siempre, Rodrigo. Te mando un gran abrazo y saludos a toda la audiencia.